A primeras apariencias, la familia Doe es una estereotipada típica familia estadounidense de mitades del siglo XX. El padre es un hombre de negocios que está enfocado en su trabajo para proveer a su familia. Ama a su esposa y pasa tiempo con sus hijos. La madre es el ama de casas perfecta, con altos conocimientos de cocina, que está por y para apoyar a su esposo y cuidarle los niños. El hijo mayor es atleta en la secundaria y muy habilidoso en otras cosas, como la jardinería. La hija menor es un poco neurótica, pero es bastante común a su edad, ¿no? Y luego el pequeño que aún es inconsciente del mundo que le rodea. Todo parece muy normal, pero los Doe claramente no lo son. Han decidido vivir en un mundo que es todo lo contrario a normal. Midnight Hollow. Sabemos que en este mundo habitan Sims excéntricos y visualmente diferentes a la típica familia nuclear, que de hecho es como nos los venden, en un lugar donde puedes ser tú mismo. Sin embargo, al conocer a los Doe, te das cuenta que ellos afingen cada uno de sus rasgos y, por tanto, no son tan perfectos, únicos y diferentes que el resto de sus vecinos. ¿Por qué la entrevista que se les realizó es tan extraña? ¿Qué le pasó a Joseph durante la misma que salió corriendo furioso de la casa? ¿Qué han hecho los Doe? Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Misterios del Plumbov. Hoy hablaremos sobre la familia Doe y el misterio por el cual pretenden ser tan perfectos y unidos. Si te gusta este tipo de contenido no olvides de darle a like, comentar y compartir. Si lo escuchas por otro medio como Spotify o YouTube Music, me alegraría mucho que lo compartieras. Igualmente te esperaré en mis redes sociales. Si tienes alguna teoría no te limites a comentar, te leeré con gusto. Sin más que agregar, comencemos con la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Como comentaba en un principio, la familia Doe parece ser la típica familia nuclear. Esposo y esposa, tienen hijos, el hijo mayor, hija menor, un infante y un posible bebé en camino. Sin embargo, indaguemos un poco más. Como sabrán, el juego es desarrollado en Estados Unidos y hay ciertas leyes que debemos entender. Cuando alguien muere y no es reconocido su cuerpo y posteriormente es enterrado, a esta persona se le identifica con el alias de Young Doe, si es hombre, y Jane Doe, si es mujer. Hasta que finalmente se dé con la verdadera identidad de los restos. También ayuda a ocultar nombres de personas vivas. Personas que no quieren ser encontradas. Siendo este un marcador de uso múltiple. Igualmente, para catalogar a alguien del común. Es decir, en algún análisis de posible cliente o cliente persona en caso de empresas. Hay otras variantes como Joe Roe, Richard Roe, Jane Roe, Baby Doe, Baby Roe y Johnny Doe. En la película de 1941 llamada Conoces a Joe Doe o Met Joe Doe, una periodista hace una carta ficticia de un hombre con este nombre y es tan sensacionalista que al final deciden contratar a alguien quien cumple el papel del personaje de Young. Este es un ex jugador quien tiene el brazo lesionado y es un vagabundo de la ciudad y que con ese dinero pretende pagar el tratamiento para su lesión. La protagonista Anne, quien escribe el discurso, dice estar inconforme con la sociedad de los años 40, quejándose de la decadencia y cómo hay que ser un buen vecino. Todo el largometraje nos indica hasta dónde es capaz alguien de llegar con una mentira, ya que el discurso de Doe se extiende por todo el país apropiándose de un ideal, el de Anne y de una falsa identidad. Entonces nos pone a reflexionar sobre la intención de ocultarse de Young Doe y Jane Doe junto con sus hijos en Minai Hollow. Se dice que en su casa solía haber un sótano y que no hace mucho han renovado la misma y han destruido dicha habitación. Así que cuando los visitas verás nada más que la casa. Pero hay algo que me llama la atención. Esta familia presume de ser casi unos ángeles bajados del cielo. Ojo, bajados, no caídos. El sinónimo de buen vecino es parte de su eslogan y sabemos que todo lo que pinta demasiado bien hay que verlo con ojo de lupa. Si nos vamos a sus vecinos notaremos que son la familia Salas, una familia entera que se encuentra muerta. Como los Lucero, a diferencia de estos últimos los Salas viven en estado fantasmal de día y de noche y son muy amigables. Además los adultos tienen trabajo, Sandra la hija asiste a la escuela y Freida es un infante normal dentro de lo que cabe. Se sabe que Tatiana Salas, la madre, está esperando un hijo al momento de su muerte. Tanto Jay, el padre, como Tatiana tienen una vida alegre y exitosa. Jay es científico y Tatiana está en la carrera militar. Adoran a sus hijas y vivían una vida feliz. Hasta el día de los trágicos eventos en donde todos murieron electrocutados. Se cree que fue un accidente provocado por alguno de los inventos de Jay. Sin embargo, este no lleva nada del trabajo a su casa, ya que podría poner en peligro a sus hijas. Al conocer sus vidas nos enteramos que son muy excéntricos, amorosos entre sí y tienen una buena relación como familia. ¿Esto les suena familiar? A pesar de que muchos teorizan de que son un guiño a los luceros de centro urbano de los Sims 2, no me llega a convencer, ya que esta otra familia claramente tenían otros intereses e intenciones detrás de las muertes. Y aquí plantearía mi teoría sobre los dos y cómo están enlazados con los alas. Durante la infame entrevista, notamos que los dos se sienten incómodos ante las inocentes preguntas de la entrevistadora, sobre todo Joseph, quien sale furioso de la casa. Jane se pone incómoda y John intenta proteger a su familia echando a la productora de la casa. Después de que éste le pidiera un tour por la misma, esta mujer intuye que algo no anda bien con esta familia y desea averiguarlo. Pero la pasividad y amabilidad de John se va por la borda cuando se da cuenta de las intenciones de la entrevista, que es saber más de ellos como familia y los motivos por los cuales se han mudado a Midnight Hollow, lo que lo pone nervioso, además del comportamiento de su hijo. Y ese se excusa amablemente diciendo que su esposa se siente mal por el embarazo, después de que ella insistiera en que la entrevistadora tomara más té. ¿Qué tenía ese té? Hasta este punto entendemos que los dos esconden algo. ¿Pero qué? Jay Salas era un flamante científico en su antigua ciudad. Junto con su esposa sentían que no encajaban en aquel lugar, pero igualmente sabían que estaban haciendo algo asombroso y deciden quedarse y formar una familia. Jay es socio de John, quien para ese entonces tenía otro nombre, quienes juntos estaban intentando explorar los límites de la mente. Algo así, como el proyecto del MK Ultra. Un proyecto basado en ensayos humanos con el fin de crear una nueva forma de control mental a mitades del siglo XX. En ese entonces era solo un rumor. Pero hace años, se reveló que en efecto fue un proyecto real, en el cual aplicaban sustancias a los pacientes no voluntarios y los torturaban para obtener resultados. En la serie actual basada en los años 80 de Netflix, Stranger Things, da un pequeño guiño sobre este polémico proyecto que impactó a muchas familias en aquel entonces y lo que pretendían como resultado. Se dice que era para que los reos o sospechosos de crímenes confesaran poniéndolos al límite de su mente. E igualmente, parte de la Guerra Fría era crear superhumanos. No solo físicamente, como la teoría en la cual se crea el Capitán América de Marvel con el suero de los supersoldados, sino que también mentalmente, llegando a la fantasía de los superpoderes como la telequinesis o la telepatía. En mi teoría está que Jay era parte de los científicos de este proyecto y que su esposa, quien era de las fuerzas militares, estaba al tanto de todo. Mientras que John era un inversionista, o probablemente un científico. Pero un día, todas las ambiciones de Jay, Tatiana y John terminaron cuando Jane, o con su antiguo nombre que es desconocido para nosotros, la presentaron como sujeto de experimentos para realizarle una lobotomía y ver si esto afectaba su cerebro. Las lobotomías son cirugías de la cabeza. Se rumoreaba a principios del siglo XX que esto afectaba tanto la mente que la persona dejaba de ser ella misma. Esto no estaba en conocimiento de John. A Jane se la habrían llevado un día que hacía las compras y había dejado a su pequeño Joseph y al infante Jennifer, quienes igualmente poseen un nombre falso, en casa con una niñera. Jay sabía quién era Jane y se negó a realizarle cualquier tipo de estudio. La esposa de John pasó a ser Jane oficialmente, ya que en el arrebato perdió sus documentos. Un día a Jane le tocaría hacer unas evaluaciones de electroshock a una paciente recién registrada, una mujer de edad joven que era madre y jamás había consumido ningún tipo de sustancia ilícita, sumo o néctar. Vivía en los suburbios y era un ama de casas normal. Debían experimentar con su cerebro que se encontraba totalmente inmaculado. Jay se preguntó si eso era necesario. Habían experimentado con huérfanos y con vagabundos. Con hijos de estos también. Nunca con alguien que tuviera un perfil y menos familia. Pensó en su esposa e hijas. Al entrar al laboratorio, vio que Jane estaba sentada con expresión ida, el maquillaje corrido, el cabello revuelto y llorando, repitiéndose a sí misma que todo estaba bien. Jay la llamó por su nombre. Ella se sorprendió, ya que nadie le decía su nombre, solo Jane. Y ella gritaba que no se llamaba de esa forma. Y cuando esto pasaba, la sedaban. Al ver a Jay, su mirada se iluminó. Ella sabía que esto era un error. Que la reclutara. Que ella era esposa de alguien que estaba allí. Jay habló con ella. Aún mantenía su voz, sus recuerdos y su conciencia. exhaló furioso. Le prometió que vería el error. Que ella no debería estar allí. Y que hablaría con John para sacarla de esa situación. Salió de la habitación sin hacerle ningún tipo de examen. No sabía quién había sido, pero habían cometido un gravísimo error. Al llegar donde su jefe, le explicó que la esposa de John Doe, no sabemos aún su nombre real y su apellido, estaba en una de las salas para ser sometida a un experimento y que eso debía ser una equivocación. Las familias de ningún trabajador tenían que estar siendo parte del proyecto. El jefe de Jay dejó de escribir y suspiró mientras se bajaba los lentes para limpiarlos. Este le explicó que John le había comentado a su esposa todo el experimento en el que estaban trabajando. Los tenían bien monitoreados con micrófonos en su casa. Y que eso se tenía que castigar. Que si podían de alguna manera borrar esa información de la mente de Jane, lo iban a hacer. ¿Y qué podría ser útil al final para la investigación? Jay preguntó si eso lo sabía John, a lo que su jefe contestó con una risa irónica y floja, dando a entender que no. John no tenía la menor idea. Jay debía encargarse de Jane y de investigar cómo borrarle la memoria. Jay ese día llegó a su casa agotado. Su esposa no tardó en llegar. Despacharon a su niñera y él se llevó a su esposa al parque con las niñas. Tatiana lo miraba muy preocupado, casi viejo. Una vez que se dio cuenta que nadie lo seguía y que podían ser una típica familia disfrutando de una tarde soleada en el parque con sus hijas, se decidió a preguntar qué ocurría. Jay se soltó a llorar. Y esta automáticamente lo abrazó, para que nadie sospechara y que no llamaran la atención. Él bajó la voz y se abrazaron. Se acercó a su oído y le dijo lo que había pasado con Jane y de su encargo de borrarle la información que ella sabía, pero que esto no lo sabía John. Tatiana lo besó y entre los labios le dijo que debía hacer lo que era mejor para él y su familia. John era su mejor amigo desde la universidad y no podía hacerle eso a su esposa. Aunque Tatiana y Jane compartían poco porque eran muy diferentes, al ambas salir embarazadas, al mismo tiempo las había unido de alguna forma. De igual manera Tatiana se preocupó. Vio a sus hijas jugando y pensó que lo mejor era huir de ese lugar, buscar una nueva vida en otro lado. Y se dio a la tarea de precisamente buscar otra ciudad en sus tiempos libres usando las computadoras de la biblioteca. Por si acaso su computadora también estaba siendo monitoreada. Cuando Jane volvió al laboratorio, se sentó en su oficina y revisó el perfil de Jane. Además de ser sedada, habían estado experimentando con ella dándole electroshocks. Esto ya la había dañado de alguna manera y en los reportes estaba que poco a poco perdía la memoria, pero no lo suficiente. Entonces, Jane decidió que debía salvarla. Luego él se las arreglaría para huir de todo esto junto con su familia. Le había dicho a su esposa en una carta que debía irse al lugar más recóndito que encontrara, donde fuera casi imposible encontrarlos. Fue a la habitación de Jane y le explicó que ella y su esposa se irían de la ciudad, que recogieran a los niños e irían de viaje los ocho. Jane asintió. Jane no podía darle más información. Sin embargo, todos los planes se verían truncados cuando de golpe entró John gritando mientras unos guardias intentaban detenerlo. «Quita las manos de mi esposa», gruñó. Jane se levantó asustado y Jane lo vio confundida. Finalmente, John se acercó a su esposa y la tomó de las manos. Esta lo soltó de golpe y lo miró con cara de mucho miedo. «¿Quién es usted?» le preguntó. A John se le fueron los colores del cuerpo y del rostro. Y se abalanzó sobre Jane y empezó a golpearlo gritándole que qué le habían hecho a su esposa, a su amada esposa. Los guardias se fueron encima de él y lo cedaron. Jane aprovechó el momento para sacar a Jane de ahí. Le prometió que la devolvería con su familia. Tatiana ya los estaba esperando y bajo el estruendo de una alarma salieron corriendo del laboratorio. Jane estaba más allá de la realidad, pero una vez vio su casa empezó a gritar y ella se le tiró encima a Jane e intentó arcarlo con sus manos. Tatiana con su fuerza la apartó de su esposo y la cedó llevándola dentro de la casa sin que la niñera, quien era pagada por el gobierno, se diera cuenta. Cuando Tatiana salió, inmediatamente llegaron a su casa, que no estaba más que una calle de ahí. Empacaron lo que pudieron, subieron a sus hijas al auto y se marcharon. John despertó en su casa con un desastre de bebidas alrededor. Todo aquello había sido montado y él lo sabía. En más de una ocasión, él había diseñado dichos montajes. Su ropa estaba sucia, como si hubiera comido, bebido y no se hubiera bañado por varios días. Su esposa salió de la cocina cuando escuchó que se había despertado. Tenía una barriga de embarazo y estaba tan sonriente como siempre, pero esa alegría no llegaba a sus ojos. Ella inmediatamente se puso a limpiar la sala. Era su casa, era su esposa, sí, pero sentía que algo no andaba bien. Él nunca había bebido en su vida, ni siquiera en sus años universitarios. Él llamó a su esposa por su nombre y ésta lo vio con duda en el rostro. Su risa melodiosa retombó en toda la casa. ¿Quién? Ay, John, a veces me das tanta risa cuando me inventas apodos. Quizás aún estás dormido, le dijo. Besó su frente y volvió a decir, nunca olvides que me llamo Jane. Y no esa otra, ¿de acuerdo? Recogió las cosas de la mesa y se esfumó en la cocina. ¿Quién era John? ¿Él? Buscó su cartera y efectivamente su identificación había sido cambiada junto con su fecha de nacimiento, el apellido de sus padres y el de su ciudad. Revisó su oficina y en todos los papeles de él decía John Doe. Incluso algunos firmados, su título universitario era de administración de empresas, carrera que él no había estudiado. Los papeles de matrimonio eran John Doe y Jane Doe. Las partidas de nacimiento de sus hijos habían sido cambiadas también. Ahora eran Joseph y Jennifer Doe. Buscó y buscó en todos los registros algún tipo de conexión con su antigua identidad, pero no encontró nada, ni un error, todo limpio. El único había sido dejarle con memoria a él. Él recordaba todo. De Jane en la habitación de laboratorio, con su esposa sin saber qué había pasado, la pelea, que él trabajaba en ese mismo lugar, absolutamente todo. Tomó su auto y salió furioso de su casa rumbo al laboratorio, pero mientras iba pasando las calles, notó que no era su ciudad. Los árboles eran diferentes, los nombres de las calles igual. Volvió a su casa y era exactamente la misma. Una réplica por dentro y por fuera. Ya toda la situación era bastante extraña, como para que ahora las hubieran reubicado sin su consentimiento. A juzgar por las fotos, no habían reemplazado a sus hijos y su esposa, obviamente, aunque estaban demasiado alegres para ser real. Seguía siendo ella, pero ella no se llamaba Jane. De eso estaba seguro. Empezó a destrozar la casa en busca de micrófonos y encontró un aproximado de 20 por toda la casa, incluida la habitación del nuevo bebé. Los tiró al horno de la cocina para derretirlos. Jane, al ver todo eso, le gritó, ¿qué te sucede? ¿Cuál es tu último recuerdo? Dime cuál es, exclamó John. Ella se quedó un momento pensando y no recordaba nada del día antes de que John llegara a casa. Le dijo que un día antes se había despertado tarde, Joseph ya se había ido al colegio y Jennifer estaba dormida. Su esposo no se encontraba en casa, pero le había dejado una nota con el desayuno hecho y que volvería tarde del trabajo porque iba a ver una fiesta de la empresa. Esa misma noche llegó y estaba borracho. Unos compañeros de la empresa lo dejaron hasta la puerta de su casa y se disculparon con ella diciéndole, ya sabe cómo es. Y ella lo colocó en el sillón y cree que él se levantó y siguió tomando toda la noche. Su esposo la escuchaba incrédulo. ¿Cuándo es el cumpleaños de tus hijos? Preguntó de repente. Jane no supo qué contestar. ¿Cuándo nos casamos? ¿Dónde nos conocimos? ¿Cuánto tiempo tienes embarazada? ¿Qué edad tienen tus hijos? Las preguntas acribillaron la cabeza de Jane. No sabía qué contestar. John empezó a sacudirla de los hombros mientras seguía haciendo preguntas. No lo sé, no lo sé y no lo sé. Gritó tan fuerte que le dolió la garganta. A eso me refiero. Tu nombre no es Jane, ni el mío es John. Esta no es nuestra casa y no sé si los niños esos que mandas a la escuela son nuestros verdaderos hijos o si realmente estás embarazada. John se echó a llorar e inevitablemente Jane también. Desde que despertó el día anterior sentía que algo no andaba bien en su cabeza. Le dolía la mayor parte del día y también todo el cuerpo. Pensó que quizás por su embarazo se estaba sintiendo mal. De pronto comenzó a sentir un terrible dolor en el estómago que la hizo quejarse y dejar a un lado los pensamientos que su esposo le había planteado. Sintió como un líquido bajaba por su cuerpo y John, horrorizado, entró en pánico. Sin pensarlo más, la subió al auto. No tenía ni idea de dónde estaba el hospital en aquel lugar. Dio varias vueltas por las calles que lucían como un típico pueblo pequeño con gente muy parecida a su familia. Pidió ayuda y una mujer amablemente se la brindó. Pero notó que algo no estaba bien con ella tampoco. Tenía esa misma sonrisa que su esposa en la mañana. Al llegar al hospital, Jane fue atendida y tras varias horas allí dio a luz a un varón. El mismo hospital se encargó de darle un nombre al niño sin consultar a los padres y le dio de alta a su esposa. Al volver a casa notó que sus hijos ya estaban allí haciendo sus tareas con una niñera quien, horrorizada, pensó que se habían metido a robar a la casa. Y terminó la frase diciendo aunque esas cosas no pasan aquí. Y le dio una mirada intimidante a John. Joseph se le acercó con mucho temor a su padre y este le preguntó si todo estaba bien. Condestén le preguntó si se acordaba de él y John le contestó que sí y que se acordaba de todo, que sabía que no estaban en su casa y algo le había pasado a su mamá. La pequeña Jennifer igual escuchó y abrazó a su papá. El niño le contó a su padre que un día después de la escuela, unos hombres vestidos de negro llegaron a la casa, despacharon a su antigua niñera, hablaron con ellos de una forma demasiado amable y se los llevaron a un lugar muy blanco. Les hicieron exámenes extraños y luego se quedaron dormidos. No sabían cuánto tiempo había pasado, pero desde que se despertaron en ese lugar, con su casa acomodada y su madre dormida, en el comedor había una nota para ellos con desayuno. Joseph se sintió extraño. Al ver hacia afuera de su casa, supo que no era su pueblo. No vio tampoco a su amiga Sandra en la escuela y Jennifer no paraba de llorar. ¿Qué les habían hecho a sus pequeños? John intentó comunicarse con el laboratorio donde él trabajaba. Necesitaba explicaciones. No podía simplemente echarlo de esa forma de su trabajo y armarle una vida nueva. ¿Por qué habían llevado a su esposa para ese tipo de proyectos? Ella era una ama de casa normal. Estaba embarazada. Entonces cayó en cuenta que no era ella a quien querían, sino a James, su bebé que aún no nacía para ese momento. Habían llegado a la conclusión que las mujeres que estaban embarazadas no presentaban ninguna alteración directa de los experimentos, pero sí los fetos. Aún así, era muy temprano para definir. John enfureció. Su esposa tenía la cabeza lavada. Se habían metido con sus hijos. Le habían cambiado la vida entera y habían querido experimentar con su bebé. Tenía que salir de ese pueblo y cobrar venganza. Y Jay Salas tenía que pagar toda esta amargura causada a su familia. Con sus conocimientos en tecnología y ciencia, recreó su antiguo laboratorio en el sótano de su casa. Los ojos aún estaban puestos en él, así que debía ser prudente en la compra de material. Una vez montado todo, una noche escapó de aquel lugar con su familia y buscó dónde se encontraban los Salas. Quería recuperar la memoria de Jane porque esa fue la más afectada. Sin embargo, cualquier intención bondadosa hacia su esposa rápidamente tuvo un cambio en su mente. Decidió que la iba a dejar así y votó todos y cada uno de los resultados y sueros que había obtenido en su laboratorio personal. Se había dado la tarea igualmente de averiguar si aún vivían en su pueblo natal los Salas. Pero no. Después de los acontecimientos se habían mudado a otro pueblo llamado Midnight Hollow. Así que John decidió abrazar su nueva personalidad. Si tanto se habían esforzado en cambiarle la vida a él, la iba a tomar. Pero a su manera. El nuevo pueblo donde vivían vendían armas para la casa. Y como todos los habitantes estaban programados para no hacerse daño mutuamente, quien fuera quien controlaba, no tenía la menor idea que John había logrado burlar ese sistema. Le enseñó a su hijo Joseph todo lo necesario para la cacería, mientras que Jane le enseñaba a Jennifer a cortar pollo. Tomaron la decisión de huir en la noche. Iban armados hasta los dientes. Los pobres Joseph y Jennifer habían perdido la inocencia al ser preparados para lo peor. No era normal que la gente saliera de noche en aquel lugar. Al contrario, todos estaban de alguna forma sabedores que no debían salir si no querían que les pasara algo malo. Con las luces apagadas, los dos salieron de la casa que les habían montado y pudieron ver con la facilidad con la cual se construían casas y se escenificaban vidas. Aquello los dejó horrorizados, pero enfureció más a John. Al acercarse a los límites del pueblo, fueron detenidos por algunos vecinos, quienes insistentemente los invitaron a sus casas o a regresarse. Pero John, quien había tomado muy en serio su papel, había refutado amablemente. Sin embargo, estos aparentes amigables vecinos se volvieron más agresivos ante la negativa de los dos. Y sin vacilar en Jane, se deshizo de ellos, dejando de momento el camino libre. Se encontraron con el verdadero límite. Estaba rodeado por una muralla fuertemente vigilada por militares. Así que vagaron hasta encontrar un punto ciego. Caminaron durante días hasta encontrarse con un camino sobre una tierra de color rojizo. Un color más carmesí, el color más carmesí que habían visto. No parecía tierra normal. La niebla hacía el favor de atenuar el brillo de aquel lugar. Pero aún así, se penetraba en los ojos y era casi imposible ver hacia otro lado. Pareciera como si la tierra estuviera herida y sangrando. John llevaba a Jennifer en su espalda, mientras que Joseph intercalaba con su madre el cargo de James y la mochila con municiones. Cuando creyeron que nunca saldrían del bosque carmesí, notaron muchas tumbas acerca de los árboles. Algunas parecían que llevaban años sin ser limpiadas y el cementerio parecía abandonado. Lo último que les faltaba era verse topado con un pueblo fantasma. Al salir, el pasto carmesí hacía contraste con lo oscuro que era en sí el pasto de aquel lugar. Al ver el cartel del cementerio, John notó que decía, Cementerio de Midnight Hollow. Sonrió para sí mismo satisfecho. Jay y su familia se habían instalado en Midnight Hollow hace un par de meses. Para ese entonces, el pueblo apenas era conocido y pocos vivían allí. Lo de pueblo fantasma no era una broma, aunque esto les daba mucha libertad de vivir fuera de los estándares sociales. Nadie notaba su presencia y ellos no se molestaban en ser notados. Jay creyó elegir el lugar correcto, ignorando que a kilómetros de ahí estaba la ciudad base donde enviaban a los proyectos fallidos y los reubicaban en vidas meramente fabricadas. Tatiana y él inscribieron a sus hijas en la escuela. Ella fundó la policía y el departamento militar, mientras Jay se hizo de la propiedad que solía ser un laboratorio. Iban a mejorar su nuevo hogar. Los salas ya eran muy queridos y respetados por los pocos habitantes de Midnight Hollow, ya que en poco habían ayudado a crecer la economía e incluso hacían mercadeo de que la ciudad era perfecta para ser quien tú quieras ser. En tanto ajetreo nunca se dieron cuenta que tenían nuevos vecinos. La gente solía hablar de los dos, como una familia excéntrica para los nuevos estándares de Midnight Hollow, pero los encontraban encantadores, como monos de circo, tan típicos ellos. Tatiana anunció a su esposo que esperaba un tercer hijo y que tomaría un descanso maternal, como era debido. Fue una gran noticia para quienes tenían el agrado de conocerla. Con esto, Tatiana aprovechó finalmente conocer a sus misteriosos nuevos vecinos. Esperaría a su hija mayor para que le acompañase. Tenía entendido que habían niños en esa casa y que posiblemente se podían hacer amigos con su hija. Cuando Sandra llegó de la escuela, se veía extremadamente feliz. Abrazó a su mamá con tanta alegría y Tatiana no pudo preguntar el porqué de su dicha. La niña le dijo que finalmente había encontrado a su amigo, pero que hoy tenía otro nombre. Ahora se llamaba Joseph, pero ella estaba segura de que era su mejor amigo de su antigua ciudad. No había podido acercarse a hablarle, pero estaba tan convencida que era él. Tatiana sonrió incómoda. Era imposible que ellos estuvieran en aquel remoto lugar. Su madre le pidió que se alistara para ir a saludar a los nuevos vecinos y prepararles una canasta de bienvenida. Ellos eran los únicos que no se habían acercado debido a sus apretadas agendas sociales y laborales, y no quería dar la impresión de que eran pretenciosos y descorteses. Al acercarse más a la casa parecía abandonada aún, y a la madre le dio mala espina. Sandra se sintió igual. Le dieron escalofríos cuando se acercaron a la puerta y llamaron al timbre. Alguien adentro les hizo saber que las habían escuchado. Sandra se sintió observada y escuchaba ruidos en el jardín. Creyó que quizás era un venado o un mapache merodeando. Midnight Hollow era un lugar seguro. Cuando la puerta se abrió, Tatiana notó una gran penumbra dentro de la casa. Pero como había escuchado, los dos eran una familia con demasiada fama de ser atípicos para aquel lugar, aunque no era nadie para juzgar. De todas formas, ese era el eslogan del Midnight Hollow. Sé tú mismo. Y quizás los dos eran ellos mismos. O no, Tatiana casi se cae al ver que su antigua vecina y esposa del excompañero de trabajo, de su esposo, estaba tras aquel marco, sonriéndole tan macabramente, como si lo hubiera estado esperando, sabiendo quién era y que había caído en alguna trampa. Lo siguiente que vio fue la oscuridad. Alguien le había tapado la cabeza. Bienvenida a mi casa, Tatiana, le dijo la mujer con demasiada amabilidad. Tanto que daba miedo. Su hija gritó, y su pequeña, y su pequeña friada empezó a llorar. La mujer la consoló y con voz calmada le dijo que no se asustara, que pronto se reunirían todos. Tatiana sintió un golpe en la espalda y se desvaneció. Cuando Jay regresó a casa de su trabajo, encontró todo el lugar muy oscuro y vacío, cosa que era muy fuera de lo normal. Tatiana siempre estaba en casa, en el comedor ayudando a Sandra con sus tareas escolares o en la sala sentadas en el piso. Tampoco estaba su hija pequeña. Después de buscar por toda la casa, decidió preguntarle a su vecina de enfrente, Samantha, si ella las había visto, pero no se encontraba en casa. Recordó que tenía nuevos vecinos y que era un buen motivo para acercarse a saludar y preguntar por su familia, aunque le hubiera gustado que no fuese ese el motivo de su presentación. Sabía que los dos vivían allí, aunque nunca los había visto. ¡Qué extraño apellido! Pensó mientras iba acercándose a la puerta. Escuchó que los arbustos se movían, pero era un hombre de ciencia, y poco o nada creía en fantasmas o cosas sobrenaturales. Aunque la casa diera esa sensación. Tocó el timbre y esperó a ser atendido. Bienvenido, viejo amigo, escuchó a alguien decir por su espalda. Al darse la vuelta, el color de su cara se le cayó hasta los pies. No creía en fantasmas y nunca había visto uno, pero si esa era la sensación, no quería saber más. John le sonrió tan malévolamente que ninguna película de terror que Jay haya visto en su vida se le igualó. Y después de eso sintió un fuerte golpe en las piernas y cabeza. Al despertar, Jay estaba en un abandonado sótano tan oscuro que apenas se podía ver él mismo cuando escuchó los asientos de su hija Sandra. Él la llamó y la niña gritó, ¿papá, papá? Él le contestó que sí, que ahí estaba, pero al intentar moverse se dio cuenta que estaba amarrado a una especie de silla. Él reconoció este tipo de asiento. Lo usaban en el laboratorio donde trabajaba antes para estudiar y controlar a los desafortunados pacientes. Jay, ¿estás aquí? Escuchó la quebrantada voz de su esposa. Sí, cariño, le contestó. A ella le logró tocar la mano. Estaban muy cerca. ¿Qué está pasando? Preguntó ella entre lágrimas. Jay acostumbraba sus ojos a la oscuridad. Cuando estos se acomodaron, vio al sujeto que le había dado la bienvenida. Jay luchó por moverse, pero fue inútil y tenía tan cerca a su esposa que temió lastimarla si se caía. Pidió a gritos que lo sacaran de ahí. Le gritó al tipo que era un demente. Jay bajó con la pequeña Freida en sus brazos y la colocó en una especie de trona para bebé junto a su padre. John se aclaró la garganta para tener la atención de la familia. Encendió una luz tan fuerte que casi los deja ciegos. Y la bebé empezó a llorar. Finalmente se podían ver. Y era horrible. En efecto, todos estaban amarrados a sillas eléctricas. Sus manos, sus pies, su abdomen y su cabeza estaban atadas a estos asientos, con cinturones que los inmovilizaban. Jay sintió horror y empezó a gritar y exigir que los liberaran. John se rió tan fuerte y tenía esa mirada donde se pierde la cordura humana. Te voy a explicar, mi querido amigo, por qué estás aquí. Le dijo John. Me presento. Mi nombre es John Doe, mi amada esposa, Jane Doe, y mis hijos que están arriba, Jennifer y Joseph. Creo que la pequeña Sandra ha visto hoy a su antiguo amigo. ¿No es así? John se acercó a la familia y se quedó a las espaldas de Jay. Mi familia. Esta mujer no es ni la sombra de quien fue mi esposa. Mis hijos están traumatizados. Tú les robaste a su madre. Me robaste a mi familia y voy a hacer lo mismo con la tuya. Tú y tus experimentos. Tu ambición de alcanzar la perfección y el límite de la mente. Eras mi amigo y me traicionaste. Me abandonaste y ahora vas a pagar. Jay no dijo nada y solo miró a su esposa por el rabillo del ojo. Pensaste que montándonos en quien sabe dónde ibas a liberarte de nosotros, ¿no es así? Pues mira, cuán pequeño es el mundo que viniste a parar justo a pocos kilómetros de mis manos. Y fue fácil encontrarte porque fuiste demasiado inocente o arrogante de ni siquiera cambiarte el apellido o el nombre de tus hijas. Y aparte, te hiciste de una gran fama en este lugar. Una pena, pero no hay tiempo para lamentárselo. Espero que en la otra vida que tengan puedan mejorar eso. Dicho esto, John se alejó de Jay y este aprovechó para tocar a su esposa y esta a su hija mayor y él a su pequeña bebé, quien era tan pequeña que no entendía lo que estaba pasando. Pensó en el bebé que estaba en el vientre de su amada Tatiana. En el futuro que sus hijas no iban a tener, que probablemente nadie iba a saber dónde estaban y qué les había pasado. ¿Qué serían un misterio más de aquel hogar? Quería abrazar a su familia, pero John no sería tan benevolente. Había perdido la cordura. Yo intenté salvarlos, dijo con la poca valentía que le había quedado. ¿Salvarnos? Nos arruinaste, nos borraste y nos abandonaste, replicó John. Yo no sabía qué había sido de ustedes. No sabía nada de eso. Cuando vi a tu esposa en el laboratorio, ya había sido tratada por alguien más. Por favor, deja libre a mi familia. Ellas no te han hecho nada, suplicó Jay. Tampoco mi familia te hizo nada, dijo John con voz burlona. Hasta nunca, Jay Salas. Espérame al otro lado. Y con esto bajó el interruptor de las sillas. Jay recuerda escuchar a su mujer decir que los amaba por última vez, y con ellos una cegante luz blanca llegó y un fuerte dolor en cada partícula de su ser, seguido de una inquietante calma. Joseph ayudó a su padre a cargar a los Salas hasta la casa de ellos y enterrarlos en su patio. Así nunca nadie sospecharía de los dos. John envidió que hasta el último momento los Salas se habían amado. Él nunca tendría eso de nuevo en su familia. Su venganza estaba hecha, pero no se sentía satisfecho. Mientras cavaba, Joseph empezó a llorar y su padre se le unió. La muerte de los Salas no les devolvería su antigua vida nunca. Jay no volvería a ser aquella amable y cariñosa madre que fue. No volverían a su antiguo hogar, y Joseph no sería el mismo. Una vez terminado el entierro de los Salas, padre e hijo volvieron a casa y John reunió a su familia. Les dijo que a partir de ese momento serían lo más normal posible. Que se quedarían en aquel bizarro lugar sin abandonar nunca su forma de ser. Joseph estaba a punto de cumplir años y que no debía jamás ser igual que sus nuevos vecinos. Jane debía quedarse en casa cuidando de los niños y Jennifer debía ser un estudiante ejemplar y no aceptaría ningún error, y jamás debían tocar el tema de los Salas ni en su casa ni fuera de ella. Armó toda una mentira en torno a su familia y aprovechó que Jane no recordaba mucho de su vida anterior. Haría como si nada hubiese cambiado. La noticia de la muerte de los Salas tomó por sorpresa a todo Midnight Hollow. Hasta el más huraño de sus habitantes lloró su partida. Se creyó que fue una muerte accidental debido al trabajo de Jane. Se encontró experimentos eléctricos en su estudio, lo que posiblemente se salió de control. Todo el mundo compró aquella historia y se lamentó, incluidos sus nuevos vecinos que no habían podido conocerlos. Los dos. Pero los Salas no habían dejado este mundo. No del todo. En la noche escuchaban cosas en su casa, y muchos trabajadores del laboratorio aseguraban ver el fantasma del doctor en el área de experimentos. Como siempre, se solía ver. Mientras que a Sandra se le veía deambular por las aulas de clase y a Tatiana en su trabajo como militar. Poco a poco, y gracias a los experimentos de Jane, él y su familia volvieron de cierta forma a la vida, pero no recuerdan ni cómo ni cuándo murieron. Viven en su casa de siempre, en el aposento irregular, y hacen su vida normal, como cualquier otro sim, ya que es Midnight Hollow. Nadie se sorprendió de verlos nuevamente, aunque fuese de forma distinta. Al contrario, estaban felices que hubieran vuelto. Mientras que los dos adoptaron ciertas cosas de los Salas, remodelaron su casa a como era la anterior, y John junto con Joseph desmantelaron el sótano para que nadie nunca supiera su secreto, y se esforzaron por ser la familia más típicamente normal en aquel lugar, e inventarse una nueva vida. Ese era el plan de John, pero no contaba que Midnight Hollow al cabo de unos años sería la comidilla de los periódicos al tratarse de un lugar tan pintoresco que los medios estaban muy interesados en él y en sus habitantes. Así fue como un día llegó una reportera a su puerta. Jane, muy emocionada por la atención, la invitó a entrar. La mujer se presentó y le solicitó una entrevista, ya que le pareció que eran tan fuera de lo común en aquella ciudad. ¿Una familia como los dos? John aceptó cortésmente la entrevista, pero a medida que iba pasando, Jane se empezó a incomodar, más cuando Joseph, quien era ya un adolescente, salió de la casa dando un portazo. Al pedir que le dieran un tour por la casa, John se puso a la defensiva, y le pidió con amabilidad fingida que se fuera de su casa, lo que incomodó a la entrevistadora. Lo que no sabían los dos, era que aquella reportera era una enviada por alguien a quien ellos habían querido jugar a ser. Alguien que lo sabía todo, y lo había visto todo. Quien se vio conmovida por la muerte de los Salas, y les dio otra oportunidad. Pero la muerte no da vida, y la familia quedó en un limbo entre la vida y la muerte. Alguien que, por casualidad, pasó por Midnight Hollow buscando a su almohada olvido, y se encontró con aquella terrible escena. Los dos nunca sabrán de quién se trataba, hasta el día que ellos también les toque esa visita. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. El día de hoy me fui por una familia que pocos conocen su historia. La entrevista existe, y se las voy a dejar en un enlace en la descripción. O también pueden buscarla como entrevista a la familia Dolo Sims 3. En Midnight Hollow suceden cosas muy extrañas, y hay muchas historias bastante interesantes que les puedo contar también. Recuerden dejarme sus teorías. Lo voy a estar leyendo con mucho gusto. ¿Ustedes conocían a los dos? ¿Conocían esta macabra historia? ¿Y algunas de las teorías que los rodeaba? Yo espero que hayan disfrutado mi teoría, y la historia que hice alrededor. Y sin más que agregar, muchas gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal!